Tuve que tomarme unos tragos de vino Porque de otra forma yo sé que no me animo A decirte cariño lo que te tengo que decir Me perdonas si el llanto me gana Es que traigo un nudo en la garganta Y me duele el alma pero tengo que partir Ya no quiero que pierdas tu tiempo Y por eso llorando yo me atrevo Y hasta me da miedo porque sé que ya es el fin Voy a renunciar a ti Y no es porque no te quiera Para mí eres una reina y mereces ser feliz Pero no con un cualquiera como yo Que no puedo darte lo que tu mereces Por eso cariño tienes que entenderme Que este sacrificio lo hago por amor Voy a renunciar a ti Y no es porque no te quiera Ahora ya te diste cuenta De lo que me está pasando Por favor déjame solo Que quiero seguir tomando Que quiero seguir tomando Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor